Hola, ¿cómo están? Iniciando una semana más, encantados de este bellísimo mes de abril. Qué gusto saludarles aquí en Pasarela como todos los días. Y bueno, esta es la semana de Pascua, una semana en la que seguramente algunas personas todavía están disfrutando de un poco de vacación. Y si lo están haciendo, quédense con nosotros estas dos horas aquí en Pasarela. Un besote a todo el mundo. Chicos, ¿cómo les fue de fin? ¡Ay, padrísimo! Que mi amiga ya la hizo de Marcela la constructora, ¿tú crees? ¡Maza! Tips de construcción próximamente. ¡Va, mi pintora! Estaba el fin de semana. Es que aprovechó, aprovechó. Nosotros también, fíjate que recibí familia de Reynosa, obviamente las sanitizamos a la entrada y las llevamos a algunos. Estuvo lindo, un poquitito frío en la sombra, eso sí, pero bueno, no importa. Aquí lo interesante era disfrutar y, por supuesto, cuidarnos mucho como lo hemos estado haciendo. Espero. Así sea. Felicidades y felicidades a los que también cumplen años. ¡Qué bonito nombre! Emilia, sí, me gusta. Se me hace nombre de protagonista. Fíjate que mi sobrina es Emily, nada más le faltó la A. Ya. Emilia. Emilia, muy, muy bonito nombre. ¿Qué mejor que empezar la semana con una, pues, reflexión que nos cuento? Pues, tiendes esas mariposas. ¡Todo bondadoso! ¡Ah, Lele! Muy bien. Oigan, este fin de semana cargué mucha pila porque tuve diferentes actividades. Desde ir a comer, había muchísima gente en el nuevo paseo en la laguna del carpintero. Me dio gusto ver, pero todos con su cubrebocas, con su cubrebocas. Nada más, los estaban comiendo alimentos, pues, sí, pero los demás, hasta los pequeñitos de su persona, su cubrebocas, con su cubrebocas, con su cubrebocas, con su cubrebocas. ¡Oh, qué hermosa! ¡Oh, qué hermosa! ¿Sí? Y hasta el cine fui, y con, están a distancia, todo el show. Oye, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, fíjate. ¿Más separado? Más separado, sí, bien, bien separados todos. ¡Más separado! Y, pues, muy familiar este fin de semana. Le deseo que usted también haya cargado mucha pila. ¿Qué pasó, mamá? ¡Qué suerte! ¿No estabas en la laguna nadando? No, mamá, no, o sea, me lo pasé chambeando yo, el fin de semana. ¿Buenas tardes? Una óptica. ¿Cero? Una óptica. ¿Tú qué sabes de lentes? No, estoy de... No, agarra los lentes y lo... Y lo limpo así. ¡Ay, no! O sea, de cajero. Y quedan teniendo barbacoa. ¡No! ¿De barbacoa? Se me hace que no voy a ir a... ¿Se va a ver qué era donde estaba? ¿Este desayuno? ¡No! ¡Listo! Y si le echaste salsa, le van a arder los ojos. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Eso ya es una sorpresa. ¡Ah! No, no, no. Lo que le toque. Mejor vámonos con nuestros compañeros que están allá en la sala también y a ver qué nos platican. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así es, ya lunes. Y ya estamos listos con los espectáculos porque qué mejor que iniciar la semana pues bien informado, ¿verdad? De los famosos y todo. Sí, y famosos regios ahora vamos a platicar porque a qué gusto la pasamos, ¿verdad? ¡Claro! Lo que pasa es que gente regia... Lo que queremos mucho porque son colegas, compañeros... Hermanos. Hermanos de la misma empresa nada más que en diferentes ciudades y cada vez que vamos para allá nos copachan un chorro y cuando vienen ellos pues la pasamos también increíble y todas estas chicas y chicas es parte del elenco porque gente regia es más familia todavía pero pues comimos rico bailamos, cantamos, nos asoleamos... Todo, bastante. ¡Claro! Y quédese nada más estuvo Lluvia Carrello, estuvo Katia estuvo Mía Turística en la zona. Como de que no... ¿Quieren ver una probadita? A ver, vamos, dame la probadita. ¡Qué le le! La pasamos padrísimo. Fueron dos programas y bueno, fue en sábado que estuvimos haciendo las grabaciones y pasamos espectacular. Que me decían que porque parece el camarón bueno, ahí está ya el asunto que traía. Lo bronceo, pero ¿qué tal lo ha bailado? Nadie no lo quita. Nadie no lo quito. Saludos también a Roberto de la Vega. Besos que estuvimos ahí pasando. ¡Ay, gran amigo! Muy, muy gratos. Y es que es un tan pequeño el cual pues se migró a la ciudad y Quinaso y estuvimos presentes en esa sesión. posaron el Cuerpahuer rubiosamente desde Chihuahua y desde Nuevo León porque pues ya saben que Tania es de Televisa Chihuahua y las chicas de Televisa Monterrey. Tú también posaste el Cuerpahuer. ¡Azá! Pero si mira Roberto clic y clic y clic nada más le sonaba se aventó todo el rollo con Alejandro. ¡Qué barbaridad! Hoy nomás. Vamos a ver. Pues todo eso todo eso pasó ahí en Playa Viramar precisamente en esos dos programas de gente real. Guapísimas y talentos. Sí, oye pero tú también no te quedas atrás así con tu bikinazo y todo y luego el vestido acá. Por ahí anda un video muy padre que habla de los bloopers que estuve grabando ahí en Las Dunas y en Arenas del Mar. Muy chido. Chequen las redes sociales oficiales de Televisa del Golfo. ¡Ah! ¡Lo van a poner! ¡Ah! ¡Ándale! Aquí lo vamos a ver. No nos quedamos atrás. ¿Cómo que solamente vamos a ver cortes regios? No, también los tan pequeños. No, también hay cortes tan pequeños. Acá arrastra tan pequeños. No se relacionó también de todo el abanico de conductores que tenemos aquí. Chicas, chicos, de todo para que vean también diferentes partes de aquí de nuestra zona y las bellezas que predominan. Y de una vez ya que andamos en las redes sociales aprovecho para recordarle que le pucha a la campanita de Televisa del Golfo en YouTube. Porque una cosa es que sí pues esté suscrito. Ajá. Esté suscrito pero otra cosa es que le ponga ahí la campanita. Así cada vez que Televisa del Golfo esté transmitiendo en vivo le va a avisar y así no se le va a pasar ninguno de esos programas o noticieros favoritos. Claro. Y lo padre es que también a través de YouTube usted puede mandar esos saludos, comentarios. A través de YouTube, ¿eh? Así que síganos ya Facebook, Instagram, Twitter y también hasta YouTube para que estén bien entretenidos. Sí, todo lo andamos estrenando. Ya también. Sí, toco, 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 toco. Toco, 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 toco. Bueno, nosotros los espectáculos ya se quedó bien informado para que no pierda nota pero antes es importante decirles que estas notas también vamos a estar ahí abogando para que las compartan con el público de allá de Monterrey. Dale, que diga me perdí las muchachonas guapísimas de Monterrey y de Chihuahua no se preocupe en un momentito más bueno, en un momentito más en la tarde del día de hoy ya van a estar estas notas arriba. Me cayeron súper bien Tani Estrada me cae que guapísima pero también esa humildad sencillez Ana Cési González Mandamos besos de carbón ¡Uy! ¿Eso es cómo son? ¡Quemaditos! Los besos de carbón son quemaditos Sí, sí, así lo dejamos Oye, hablando de de así calientito sabroso precisamente Oscar Chicaiván pues ya está en la cocina mire pero batiéndole con la cuchara de mamá en gracia Vamos con él a ver qué nos va a compartir el día de hoy Y porque usted lo pidió ya estábamos en su sección favorita que es ¡Nove de Ando! Ya esto faltó Vamos a platicar de tres novelas por si se las perdió estos días santos como quiera hubo novela no descansamos No, ellos no descansaron en viernes santo ni sábado de gloria ni domingo de resurrecuenos no, los fines de semana sí descansan Sí Pero bueno, se quedó buenísima nos dejaron bien picados y vamos a comenzar con ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? que precisamente cada vez están más cerca de descubrir lo que tramavera Claro Y el amor de Gabriel Soto y toda esta situación se le iba a olvidar la venganza y no se le ha olvidado ni tantito no, quita el dedo el rengolón ¿Pero qué crees? Bueno, ya descubrimos A ver una adelantadita que vamos a tener hoy en ¿Te acuerdas de mí? Con levantar una denuncia Oye, ya todos se quieren echar ahora a Olmos Ahora, pues sí Tiene muchos enemigos va a acabar mal ese hombre Pero tiene buenos sentimientos porque sí quiere a ver así está enamorado y quiere a su hijo como si fuera de él ¿Y qué? Pero ha hecho muchas tranzas Eso no le quita al asesino ¡Fraudador! Come cuando hay desgraciado perro Todo junto Ándale, exactamente Oye, todo Oye, por otra parte también pues nos vamos enterando cada vez más Cenas fuertes ¡Uy! Fuego ardiente si nos deja bien ardiente se enoja No hay chance de verla pero por eso tenemos aquí todo el dato porque se la perdió como en buena ya la historia yo me quedé en el jueves vamos a ver fuego ardiente Salió ya Bueno, pues se acaban de casa era obvio pero pues claro que ahí tengo ocho días de retraso no sé qué y ganas de tejer mija ya está más para allá que para acá el asunto Si haces la tarea es obvio ¿Quién? Pues Regina ¿De qué le pasa a mi familia? Porque ya ves que Patricio pues se ha puesto la camiseta y pues es nuestro departamento Bueno, digo, digo tú, el tuyo Herdidito ya ahí en el depa Ya se van a dar su primer kiquito Te ayudo pero ayúdame a mí Mochilas ¡Ah! ¡Ándale! Oye, ya se van a dar su primer kiquito así bonito precioso ¿Qué? 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 Pero así lo va mi Regina Sí, la primera vez que dio un kiko déjame me acuerdo Con el amor de tu vida el tercero ¡Ah! Espérame No, sí ¡Ay, qué bonito! Sí, es bonito Es bonito A ver qué tal le va Regina Por lo pronto vamos a ver el adelanto de qué le pasa a mi familia Va a salir panzona también ¡Eche, vecho! ¡Qué cosas! Pues sí desbordan al amor La verdad ya se lo merecían Ya traía muchos enrollos ahí ya ¡Vámonos! Es que Regina es bien buena Ella quiere a su familia Mariano que ahí anda viéndole la cara a medio mundo y haciendo y deshaciendo ¡Ándale! Pues ahora sí ya está el corriente para que hoy en la noche digan como decía mi mamá déjame ver mi novela a gusto paren todo ahí abusar hagan la tarea y no están haciendo escándalos ¡Chamacos! Así también decía mi mamá fíjate cuando veía la novela ¡Esto fue! Así me la aventaba ¡Noveleando! Continuamos con más Huele a patas ¿verdad? Oigan de los últimos acontecimientos que hemos tenido en ¿qué será? 15 días la pasamos muy muy padre con este concierto que fue un éxito top total del reencuentro de RBD toda una generación de aquella novela de que por allá en el 2004 pues nos marcó hay un antes y un después porque se proyectó a nivel internacional se vendieron millones de discos de bueno fueron seis seis álbums diferentes que le dieron la vuelta al mundo y pues se vio reflejado todo este éxito al momento de que ya se hizo esta transmisión se movieron muchísimas emociones porque pues verlos ya en otra etapa de su vida algunos ya como papás mamás y cantando esas canciones que aunque no tú dejaste de cantar mucho tiempo las volvieron a poner y te las sabías del principio al fin y porque usted precisamente lo pidió en redes sociales ya se subió pasamos un momento muy agradable parte de los conductores de aquí de Televisa del Golfo bueno de Pasarela en especial Marco Ochoa Alejandro García Mario Leal Mario Andrea Mesa y una servidora estuvimos haciendo un homenaje con muchísimo respeto a los verdaderos RBD por si se lo perdió o porque lo pidió volver a ver chéquense esto eh que tal ah que bien la pasamos que a gusto que que pasamos ay que 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 chila esa coreografía eh o sea fíjate como la hace lo va a atacar vacía como el aves el aves ay 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 igualito igualito te salió mi hijo o sea ahí lo traigo en un momento le hacemos así eh o sea que como que paso el trivilí cuidado vas a tirar tu té oye pero ya te veo desde hace rato que estás tomando mucho té y ahora porque lo traes de mojada o que ah no fíjate te voy a decir es que ayer que fue domingo andaba en el centro fue a comprar unas cosas y de repente que voy viendo una lona que decía el final del mundo se acerca prepárate y por eso ando preparándote esa carta no hombre pero no dice prepárate de otro ah también bueno como quiera sobró carnilla todavía del Oscar o no porque ya la ya volaste todo ya se acabó hasta el plato mordió este vamos a un corte tantito un ratito y regresamos con más a que pasale no se vaya me congelé los nervios me mataban